Como directora regional de UNICEF, si en esta tierra, dificultades y esfuerzo, como es la vida, a través del infatigable trabajo de los hombres y mujeres que conformamos UNICEF a lo largo y a lo ancho del mundo, también aquí en Nicaragua, con un equipo liderado por Iván Yerobi, de esta tierra que algunos dicen que no es tan extensa como vastos imperios, ni tan opulenta como mediocres proyectos de vida. A veces se olvidan que de esta tierra están saliendo muy buenas noticias. Y por eso es que venimos a decirles que en esta tierra, que es la tierra de Sandino y de Darío, es sin duda la tierra de los hombres que siembran, de las mujeres que luchan, de los viejos que aman, de los niños que ríen, y de un pueblo que sueña y se sueña digno, justo, libre, solidario. Es que siéntanse orgullosos, humildemente orgullosos y orgullosas de lo que han hecho, de lo que han logrado y que no solamente está UNICEF, la persona de la directora regional, sino distinguidas personalidades hacedoras de un mundo más justo, de los países hermanos de la región como Honduras, Guatemala, El Salvador, Panamá, para decirles, miren, han logrado hacer realidad una utopía, que encerrar a los niños no es el camino, que separarlos de su familia no es la solución, que ser pobres no es un delito, que vivir con una discapacidad no te convierte en algo que acumule el volumen de los desperdicios, que vivir con HIV no merece como respuesta la indiferencia, sino el cuidado, que ser abandonado por individuos no implica ser olvidados por el Estado o ignorados por la sociedad. Vengo a decirles que UNICEF reconoce en la experiencia, en la política pública, en la decisión social de desinstitucionalización de casi 4.000 niños, de casi 90 instituciones, para reintegrarlos a sus espacios familiares, comunitarios, en donde la vida ríe y la esperanza juega, venimos a decir que son un ejemplo. ¡Felicítense! ¡Aplaudanse! ¡Lo han logrado! Y digo esto, y permítanme decir que no es una cuestión sencilla. La misma Ministra, en sus informes presentados ante las máximas autoridades, al señor Presidente Comandante Ortega, al cuerpo de gabinete de ministros, y sobre todo ante el pueblo soberano, dijo y reconoció que no se hizo todo por magia. Construir dignidad, erradicar la pobreza, terminar con el embarazo adolescente, lograr que todo niño y niña tenga derecho a la identidad y sea registrado, no son conejos que salen de la galera de los magos. Son esfuerzos cotidianos, decisiones sociales, voluntad política, cambios culturales. Por eso, Ministra, no es fácil encontrar en un mundo de soberbia que un gabinete y una autoridad como es la Ministra Marcia reconozca que el éxito no llegó de golpe desde el principio. Que cuando empezó este proceso de desinstitucionalización de niños y niñas para poner en línea la política de Nicaragua con la Convención sobre los Derechos del Niño, que dice que debemos actuar respondiendo siempre y prioritariamente en todas nuestras decisiones, velando y teniendo en cuenta el principio del interés superior del niño. Que no lo tenemos que ver al niño como un objeto de nuestra propiedad, sino como un sujeto de derechos que los lleva a ejercer nuestra responsabilidad de entender que es un ser humano en desarrollo, en crecimiento, pero con una autonomía progresiva. Todo esto se puede decir, hasta se puede escribir de manera delicada y preciosa, pero ¿cuánto cuesta convertirlo en realidad cotidiana, en diseño institucional sólido, en política pública sustentable? Y decía entonces que fueron ustedes quienes reconocieron, bueno, que no eran conejos de la galera, que al principio cuando dijeron la decisión está, basta de estas mega instituciones que en vez de priorizar la crianza, el cuidado, la ternura, el desarrollo en familia, los encerramos por pobres, las enjaulamos por discapacitadas, los ignoramos porque viven con alguna enfermedad, los desmerecemos porque han sido abandonados. Cuando decidieron hacer esto, claro, faltaba como las mujeres que saben y sabemos cocinar, tal vez porque también muchas de nosotras hemos sabido esperar. Cocinar no es hacer un minuto, que la papa hay que pelarla, que hay que esperar que hierva el agua. Entonces no era cuestión de cerrar las instituciones, de decirle a una organización como Aldeas, bueno, ya está, no vas a hacer más. No, Aldeas fue parte y sé que están acá, fue parte de esta transformación pensando cuál es el rol, función, misión que estas importantes organizaciones internacionales como Plan, Aldeas, todos los que conforman y conformamos el Movimiento Mundial por la Infancia debíamos tener que no eran instituciones tutelares, sino ser partes activas, protagonistas constructivos de políticas de protección integral de niños, niñas y niñas que suponen políticas de protección especial. que tampoco las familias estaban listas, que es esto de que de golpe me llegó un niño, una niña, un adolescente que antes no estaba y que, ¿por qué no?, fue un gesto de sinceridad y que tal vez hasta me molestaba un poco. no lo entendía, no la soportaba, no sabía qué hacer. Uy, este trabajo ministra comunitario con las familias para poder descubrirnos y descubrir a nuestros hijos e hijas en igualdad y en lo mejor de sí mismos, de aprender a construir el sentido del querer. Vaya, así fue trabajo. Y para esos chicos que salían, para esos niños y niñas, en el primer momento era como que era un paso para adelante y tres pasos para atrás, estaba bien salir, pero había miedo, desconfianzas, rechazos, pasados de violencia. Si miro a las mujeres, que sé del trabajo entrañable que hacen las mujeres, de la Policía Nacional y en su trabajo codo a codo con la comunidad, que no era cuestión de que un niño, una niña viviendo en la calle, el único atajo que tuviera por discriminación, por miedo, era el callejón sin salida del delito. Todo esto es lo que ustedes se animaron a decir que pasa cuando algunos pretenden que los cambios institucionales y las políticas públicas sean conejos que salen de la galera y no construcciones colectivas que salen del corazón de los pueblos. Yo realmente voy a decirles que necesitamos de estas experiencias, necesitamos mejorarlas, obviamente. 700 es menos y es mucho. Es un niño, es una niña con derecho a tener sueños. Pero quiero terminar diciéndoles que, miren, si esto fuera una burbuja, tal vez sería más cómodo, tal vez, pero no sería realista. Mientras venimos a reconocer, y estoy con José Bergua, a nuestro asesor regional de protección, y por qué digo porque recién hablaba con la Ministra que queremos con UNICEF, como un solo equipo, poder sistematizar con estándares internacionales que usamos para las evaluaciones esta experiencia de desinstitucionalización para ponerla generosamente en el mundo del aprender en otros países, regiones del mundo, gobiernos. Entonces, les decía que reconocer es agradecer, porque ni conejos de la galera, ni éxitos fáciles, pero, además, en un mundo difícil. Entonces, lo llevo a esta imagen porque sé que ustedes hacen la celebración de la vida. Yo pido que esto que han parido, que es sacar a los niños de la jaula del encierro, para abrazarlos en las familias y en la comunidad, sea no solamente un abrazo en Nicaragua, sino la posibilidad de que sea un contagio fabuloso, estremecedor, utópico para otros pueblos. Muchas gracias. Gracias.